Número 2 No sé lo que me pasa, no creo que es mi otra tranquilidad. No quiero vivir más, no quiero aguantar. No quiero vivir más, no quiero vivir más, no quiero vivir más. ¡Eso! ¡Eso! ¡Weber, Guadalasamera! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Oh, I've done something wrong here. Oh, I've done something wrong here. Yeah, figure out. Yeah. Very good, Rani. I'm looking to see it. He was good. He was good.